Todos sabemos con mucha tristeza que nuestro hermosísimo y amado Lago Titicaca está sufriendo mucha, mucha contaminación. Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado una convocatoria para que los chicos y jóvenes del país se dediquen a componer temitas que ojalá ayuden en algo a concientizarnos y a no contaminar más nuestro amado y sagrado lago. Hola Pica, estamos en el evento para componer una canción para el lago. ¡Atención! Se acaba de lanzar un concurso súper interesante para los estudiantes de quinto y sexto grado de los municipios de La Paz. Se trata del primer concurso de composición, Te Canto Titicaca. Hacen un desestimulo de curso para todos ustedes, el modelo de la tarde, el modelo de la tarde. El tema que estamos tocando ahora es sobre el medio ambiente y cuidar el agua. Las composiciones pueden ser de cualquier género y estilo musical. Tienen una duración máxima de cuatro minutos y mínima de uno. El premio es de 10 mil bolivianos al primer lugar, con 6 mil bolivianos el segundo y 4 mil el tercero. ¿Te imaginas? Anímate y hazle una canción a nuestro lago. Pueden entregar sus canciones, las que ustedes compongan, hasta el 20 de octubre. Cuidemos los lagos que hay en Viacha, en toda La Paz, en todo el mundo.